Consejera, Presidenta, Laurelena Fonseca Leal. A favor. Bien, tres votos a favor y tres en contra. Con su voto de calidad, consejera Presidenta, se estaría aprobando el acuerdo. De retirar. De retirar el punto del orden del día. Ok. Bueno. Bien, pasando al último punto de nuestro orden del día, que corresponde a los asuntos generales, para lo cual me permito preguntar… Perdón, en uso de la voz de la consejera. A ver, perdón, pero yo hice otra propuesta. La primera en el sentido de que se retirara este punto de acuerdo y la segunda es que se votara el acuerdo para que dentro de este mismo se instaure el procedimiento y que la primera etapa sea el derecho de audiencia. En uso de la voz, a ver, en uso de la voz, la licenciada, la representante del Partido de Acción Nacional. El orden del día está perfectamente bien establecido y dice el punto, está la propuesta. Ya se hizo el retiro del punto, el punto ya no existe en el orden del día. Entonces, ya no se puede discutir otra cosa respecto de ese asunto. Bueno, entonces, en uso de la voz del representante de Morena. Sí, pienso que está bien nada más con el retiro. O sea, eso no quiere decir que el acuerdo se suspende o que se deseche ni nada de eso. ¿Se puede volver a presentar? Sí. O sea, y eso da oportunidad a que se revise. Eso da oportunidad a que nosotros nos informemos más al respecto. Y sepamos ya que para todo mundo quede claro que las cosas se van a hacer bien. Yo creo que con el simple retiro es más que suficiente. Muchas gracias. Entonces, ya habiendo concluido este punto, pasamos al último punto de nuestro orden del día que corresponde a los asuntos generales, para lo cual me permito preguntarle, señor secretario, si existe algún asunto que en tiempo y forma haya sido agendado para conocimiento de este pleno. Consejera Presidenta, en tiempo y forma se recibió un escrito asignado por usted para hacer uso de la voz dentro del punto correspondiente a los asuntos generales de la presente sesión. Sí, bueno, se trata de lo siguiente. Yo sé que ya están muy cansados, pero creo que es algo que nos merecemos y nos merecemos todos. Y en especial se trata de reconocer al licenciado Carrera dentro de la sesión, darle un reconocimiento por más de 25 años de estar participando en la actividad electoral. El licenciado Carrera ha sido verdaderamente un ejemplo institucional, siempre es imparcial, siempre es certero y aparte nos ayudó en el proceso 2014-2015, fue un pilar fundamental para el proceso. Yo sé que desde antes, pero sé que ahora él ha decidido retirarse a hacer otras cosas que todos los seres humanos nos merecemos en la vida y por eso dentro de este pleno quiero que quede constancia del reconocimiento del cual le hacemos entrega por su labor durante más de 25 años como funcionario electoral. Es un pilar para la vida político-democrática de San Luis Potosí, un ejemplo de perseverancia y dedicación, trabajando siempre en pro de la ciudadanía. Muchas felicidades, licenciado. En uso de la voz del consejero Rodolfo Aguilar. Perdón, yo quisiera hacer uso de la voz con el permiso de todos ustedes. No puedo dejar pasar este momento porque el licenciado Eduardo Carrera es toda una institución no solamente para San Luis Potosí, es toda una institución para México. En los años 40 hubo una ley electoral que ya apuntalaba la creación de este organismo. Ya había un consejo electoral que de alguna manera visualizaba que en algún momento esta función tenía que estar en manos de los ciudadanos. En los años 80, por primera vez apareció el nombre del Consejo Estatal Electoral en nuestra ley. Y justamente en ese año, 1980, se decidió que la integración del Consejo Estatal Electoral contara con un director del Registro Estatal de Electores, con independencia del presidente, del secretario, de los comisionados de los partidos, así los llamaban, comisionados, no representantes. Pero lo destaco porque el primer funcionario electoral que hubo en este estado fue justamente el licenciado Eduardo Carreras, porque él fue el primer director del Registro Estatal de Electores en 1980. Después, hubo una transformación del órgano hasta ciudadanizarlo. Y en ese momento, el licenciado Carreras siguió siendo el secretario técnico primero y luego el secretario de actas suplente. Muchas veces actuó como secretario de actas a lo largo de estos 25 años que tiene esta institución como órgano ciudadano. Yo no quiero hablar a nombre de nadie, hablo del mío propio, pero creo que a don Luis García Julián, creo que a Gonzalo Benavente, creo que a Juan de Vildox, creo que también a Martín Vázquez, como a la propia Laura y a mí. A ellos les gustaría haber estado este día presentes y haberle dicho al licenciado Carrera lo que significa para esta institución. El licenciado Carrera le tocó vivir la transformación de esta institución y pasar a ser el árbitro en los momentos de más tensión política que ha vivido este Estado entre los años ochentas y los años noventas. Por eso es que cualquier palabra que se diga de él, a favor de él, es poco en relación con el agradecimiento que todos en diferentes trincheras le tenemos al licenciado Eduardo Carrera Guillén. Eso es como funcionario electoral. Como persona, es un hombre de su familia, es un hombre de sus amigos, es un hombre de sus pasiones, la charrería, los caballos, la fiesta brava, aunque ahora a mí también me gusta, aunque ahora es muy cuestionada. Pero es un hombre de convicciones y de firmes convicciones. Es un hombre de valores, puntualidad, lealtad. Por cierto, ese valor que en el servicio público es muy escaso en la actualidad. Yo solamente quiero expresarle al licenciado Carrera, estoy seguro que aunque nadie me lo ha pedido, soy la voz de muchos que quisieran agradecerle enormemente su aporte a la democracia de San Luis Potosí, su aporte a esta institución y su aporte a todos los derechos que los ciudadanos de este Estado tratamos nosotros de representar como consejeros electorales. Muchas gracias y ojalá que haya muchos más éxitos en su porvenida. Gracias a todos. Pues para mí ha resultado este instante una sorpresa. No me queda más que agradecerles la distinción inmerecida que me hacen. Estoy para servirles a todos ustedes, representantes de partidos. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Bien, no habiendo otro asunto que tratar y siendo las en uso de la voz la consejera Claudia Contreras. Por favor, solicito la versión audiográfica y estenográfica de la sesión. No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 16.45 del día de la fecha se da por concluida esta sesión ordinaria dándose por enterados y notificados los presentes de los acuerdos e informes aquí tomados. Gracias y buenas tardes a todos. Gracias.